Luego de una reparación capital, el carro 513 ya se encuentra listo para cubrir rutas de difícil acceso en el montañoso municipio de Fomento. Sus choferes Jesús y los miembros de la brigada de mantenimiento perteneciente a la UEB de transporte en el territorio realizan una labor de innovación ante el déficit de piezas. Él estaba en malas condiciones, el fulgón como tal. Se reconstruyó en la BRGS, le puso nuevo como ustedes lo vieron. Y aquí se pintó la cabina que estaba también mala de pintura. Mantener el servicio del coche motor que cubre la ruta Gabamas o Pimpa es vital para la transportación de siete comunidades rurales. Debido a los años en explotación del medio de transporte, las averías se complejizan. Se encontraba en un deterioro total. Buscamos los recursos por todas las vías posibles y utilizamos acá incluso medios y recursos. Incluso de personas de la comunidad que apoyaron al mantenimiento y la reconstrucción del coche. Se les lapizaron los asientos como se puede apreciar. Tenían los asientos bien deteriorados. Se hicieron divisiones utilizando láminas de techo. En la actualidad en la base de carga se trabajan las labores de mantenimiento de varios medios de transporte. Entre las principales limitaciones se encuentra el déficit de baterías. Hemos recuperado seis carros en el año 2020 y tenemos hoy tres en el taller que se están pintando y chapisteando para poderlo en función de la producción. Y dos carros que nos quedarían a largo plazo. El colectivo fomentense se destaca en la provincia en las labores de innovación. Hoy su flota es en la mayoría recuperada en su base de ómnibus. Alternativas que permiten prestar el servicio de transportación de cargas y pasajeros. Marco Cejas Becker, Noticiario en Marcha.